El científico estadounidense David Tillman, premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Ecología y Biología de la Conservación, se une a otros galardonados en esa misma categoría y advierte La destrucción de hábitats, la contaminación de los ecosistemas y el cambio climático van a causar extinciones y esas especies nunca volverán a poblar la Tierra. La pérdida de biodiversidad es la variable clave en la salud de los ecosistemas. Cuando disminuye, los entornos se vuelven más frágiles y menos productivos. Cuando perdemos especies, perdemos especialistas. Es como si una economía pierde cirujanos, barrenderos, libreros o profesores. A medida que los ecosistemas pierden especies, su funcionamiento empeora. Los gases de efecto invernadero son una de las amenazas y aunque solemos ilustrarlos con imágenes como estas, Tillman pone el foco en otro sitio. Más de un cuarto de todos los gases de efecto invernadero los emiten la agricultura y la ganadería. Más del doble de lo que emiten todos los vehículos del mundo. En otras palabras, lo que comes es el doble de importante para las emisiones que lo que conduces. Por eso aquí van las recomendaciones dietéticas que firma uno de los mejores ecólogos del mundo, parecidas, por cierto, a las que recomiendan muchos médicos. Más fruta, más verdura, menos carne roja, menos azúcar y menos grasa. Esa dieta tiene también muchos beneficios medioambientales. Tillman cree que la demanda de comida se multiplicará por dos en los próximos 40 años. Un reto clave, ecológico y humanitario pasa por desarrollar la agricultura en los países con mayores índices de malnutrición. Le mandamos comida a quienes se mueren de hambre. Y no está mal, pero mejor sería mandarles fertilizantes y semillas antes de que llegasen a esa situación. Deberíamos enseñarles a sobrevivir por sí mismos. Tenemos todas las herramientas para solventar los problemas medioambientales del mundo. Podemos alimentarnos todos y producir toda la energía que necesitamos respetando la tierra. Pero no estamos siendo suficientemente sabios. No lo estamos haciendo.